Si, si Si, si El maravilloso, el maravilloso Ja, que aguanten Oye, 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 oye No te comies, papi Sigan veloteando, sigan veloteando Sigan veloteando Sigan veloteando Sigan veloteando Sigan veloteando Sigan guayeteando Sigan bailando, 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 sigan guayeteando Sigan guayeteando, 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 sigan guayeteando Y dale, muevelo, 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 este en vez que muevelo Vamos hasta abajo, vamos a un realo, quítale, pandéalo, no sé no chequealo Y dale, muevelo, muevelo, sigan bailoteando Muevelo, muevelo, sigan bailoteando Muevelo, muevelo, sigan bailoteando Muevelo, este en vez que muevelo, mueve, muevelo, muevelo Sigan guayeteando Muevelo, muevelo, sigan guayeteando Muevelo, 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 sigan guayeteando muévelo, 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 sigan bailoteando, vámonos hasta abajo más, sigan bailoteando, sigan bailoteando, muéve ese booty, muéve ese booty, muéve ese booty, muéve ese booty, muéve el booty, muéve ese booty, muéve ese booty. Sigan bailoteando, sigan bailoteando. Sigan bailando Sigan bailando